Primo mismo, ¿y cómo lo tratamos de anteriormente? Cáncer me cómodo y quiero que toditas... ¿Quién está con un nabaque? Que caminemos desnudos y medio como no se las mueva Pero pasa arriba Recuerden que yo ya las quiero, pasa arriba Yo solo soy el cabello que se va... Días grises, una perra rancia Desde peque con talento y elegancia Ser es querido y ser una desgracia Sociedad que no tiene diplomacia Era la loca, la que yo quería Era distinta, ni de nadie ni mía Nos ríamos de todo, siempre la veía Quería llegar, capítulo final, tía Era el brazo lado, me quita la ansiedad Y si bebo otro más, voy a vomitar No quería perderte y me perdí a mí mismo Lleno de cenizas, de fuego en este abismo Si yo le contara, y ellos supieran Si ellos la sacaran, y ellos la metieran Ah, te van a contar, si no sabes nada Vivo la vida na' más Ah, ah, la vida na' más Estamos en verano, se fue en mayo Fracasamos en salvar fuego, aquí estamos Intentando olvidar la vida, hermano Intentando recordar lo que es vida y ya no Quiero amores tóxicos, ni incertidumbre Foc hipócrita, interés comunes Ya no tengo fe, no la tengo, no la siento Esta rabia me come por dentro En el antro yo y mi puto ego Me despedí sin decir hasta luego Me dieron palo, estoy jodido Ni siquiera sé por qué Todavía escribo, porque ya ha pasado tiempo Y esto no está bien Me coloco desde la una hasta la tres El amor viaja en el mismo tren que yo Y yo Cambié de andén Eh, eh Cambié de andén Somos fríos y instintos polos Aunque me derrita por ti, ya no hay retorno Mi corazón no late, está de adorno Porque ya no creo en nadie Mejor solo, deja de buscarme Cielo, no busco razón en este más solo dinero Lo tengo todo y no tengo lo que quiero Que me odien y hablen, no es algo nuevo Yo no tengo na' que ver con esa puta gente Conóceme y verás lo que me hace diferente Destrozándome la puta vida Directo al infierno, soy un suicida Cansado de historias, de movidas Cansado de tu vida y venida 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 Gracias.